El éxito del verano El éxito del verano En todo Chile Tercer lugar en las ventas de la música en Chile La cocotera En todas las radios Para la fiesta familiar La cocotera Es que es igual Mírame, mírame Mírame, mírame Mírame, mírame Sígueme, sígueme Baila que baila Con la cocotera Mueve la cintura, mueve la cadera Baila que baila con la cocotera 3, 2, 1 Baila que baila con la cocotera Pone la manita, ponla la cadera Baila que baila con la cocotera Prende a la colita pa' dentro, pa' fuera Pa' dentro, pa' fuera Pa' dentro, pa' fuera Pone la cadera Sígueme, sígueme, sígueme Sígueme Agárrate, agárrate, agárrate Pone la cadera Que calor, que calor, que calor Que calor, que calor Ya llego, 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 ya llego Gracias.